Bueno, mi gente bella, andamos aquí en la tienda de Electra, no, ya ni recuerdo la lucha. Venimos a ver los árboles porque mi hijo y mi nuero van a comprar un árbol y allá anda buscando. Yo lo acompañé, mi esposo venía a otra cosa, yo también vengo a otro mandadito. Pero, no sé del mandadito si vayamos a alcanzar o no. Mire, aquí hay de todos. Vale, echamos los procesos. Aquí hay de todos. Hay esto, no sé para qué será esto, pero bueno. ¿Fallaste, papá? ¿Y las luces las tiene? Pero pues aquí tiene que estar y no está. Yo voy a buscar para acá. Llévate tu carro. Mira, hijo. Campanita no va a ir ahí, o ahí va. Voy a ir a buscar sus campanitas. A ver si tú quieres campanitas. Aquí está todo lo que... Ay, estas se miran preciosas. Bueno, nada más el color, ¿verdad? Aquí se lo que le van a poner. Pues de esto no hay por cajas, hay pura bolita. Samuel. Para esa le queda este. También hay amarilla, pero yo no creo que le quede la amarilla. Es una blanca, hijo. Hay unos de estos. Aquí están, mira, lo que tú quieres. Fíjate los precios primero. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. Y yo digo que el pino es como este, pero este es blanco. Este a ella, mi amor, le queda la blanca. Eso es en el copete. Ese es en el copete, pues. Pero, Samuel. Samuel. Bueno, mi gente, miren, aquí está Santa Claus, muy bonito, muy hermoso, miren. ¿Ya vieron? Aquí andamos paseando en la tienda, miren, mi hijo. Anda de compra, estoy el día de hoy. Mi amor, mi amor, también creo que se les pone un mollo, ¿no? Yo, como nunca he ponido árbol de Navidad. Ay, mi amor. Ay, mi gente, pues es dinero mal tirado, ¿verdad? Pero bueno, mucha gente le gusta eso. Mi amor, mi amor, mi amor, ¿qué le vamos a hacer? Oh, yo voy a hacer una cosa. Bueno, mi gente bella, aquí estoy una vez más. Así es, es un nuevo video. Estoy esperando el de la pintura y me gustaría que todas de ustedes me dijeran de qué color pinto mi casa. Quiero pintar mi casa, no sé de qué color, me gusta el color melón. Hay de muchos colores. Miren, como este color está bonito. Hay de muchos colores. Así que, mi gente, aquí está doña Paulita sentada porque ya está muy cansada, miren. Entonces, estoy esperando al muchacho de la pintura para ver qué color agarramos, ¿verdad? Pues esperemos que llegue luego. Quiero que se fue a comer, que a las cuatro y media llega, pero ya son las cuatro y media. Oiga, ¿usted es el de las pinturas? No. Órale, pues. ¿Quería algo? Sí, quiero ver lo de la pintura. ¿Ahora estás renovando? Ándale, pues. Está bien, gracias. Bueno, mi gente bella, ya salimos de la tienda. De verdad, milagro, con trabajo salimos. Miren, hasta dónde está el pueblo de Altamirano, de Ciudad de Altamirano Guerrero. Miren, hasta allá arriba hay casa siempre. Muchísimas, muy bien. Miquita, me plancha el traje, un carro por aquí. Hasta allá, miren, qué bonita, mira. Ay, no crean, pero aquí salgo muy cansado. Miren, con esa bolsita y eso que, que acaso no teníamos nada. Son puras cosas que, que mi hijo compró y ya me quiero comer esa nievecita que me compré. No me dieron ni cuchara. Y tú también. Mándales un saludo. ¿Cómo les digo? Un saludito a todos los suscriptores de Doña Paulita Vlogs. ¿Ya? Un saludito a todos los suscriptores de Doña Paulita Vlogs. Bendiciones. Bendiciones. Dios los bendiga, cuídense mucho, los esperamos. Miren, hasta una rica agüita. Dicen que lo dado aquí, ¿cómo está el dicho? Al dado, aunque sea no trompado, es buena. Yo creo que sí. Ay, Dios. Miren, fíjense bien cómo las preparan. Ya muchas me han preguntado dónde que era esto. Le digo que queda en Salguero. Sí, aquí en Salguero. En Salguero. Y dice que ya han pasado muchas personas luego agarrar agua acá, que porque están muy sabrosas. Le digo, pues está ahí en Salguero, le digo, con las muchachas de ahí. Gracias, gracias, gracias. ¿Las vas a regalar? ¿Las vas a regalar? Sí. Miren, mi gente, me regaló este vaso de agua tan rico que se mira. Bendiciones y que Dios te socorra mucho, mucho más. Que Dios te bendiga y que esta Navidad te la pases muy contenta en compañía de toda tu familia. Felicidades a todo, todo. Sí. Ahora sí, como quien dice, me la saludas a tu mamá. Dile que pasé y que aquí anduve, mira. Sí, le aviso. Órale, pues, bendiciones. Y gracias. Muchas gracias. Gracias. Aquí le habían puesto un tope. No quisieron. Mmm, Dios. Pues a veces no me... ¿No está allá? Ay, vaya, qué loma. Mira, mi amor, te ves. Ay, eso de las florecitas, qué bonitas. Mira, mira. Nomás esos colores tienen. Ah, las estrellas vas a llevar. No, todas. ¿Eh? ¿Eh? Ahí se van, ahí metas. No, 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 no. Después van dos de estas. ¿Todas? Dos de estas. Miren, hay trastes de venta. Mira el Santo Clos. Jo, 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 jo. Papi, sácame un de este con el Santo Clos. A ver. ¿Tiene de Colombia? Pero que te las cheques, mi amor, porque a veces salen lunas. Las de las florecitas encuentran. Bye. Bueno, mi gente hermosa, el día de hoy, de verdad que me fue bien bonito. Miren, mis hijos nunca me habían mandado cosas así. Me mandó una tablita, unas tijeras, un cuchillito. Y me mandó esto para mis cacerolas, miren. Y pues también me mandó una cuchara, que está muy bonita. Ay, miren, ni siquiera lo había resumido para adentro. Me mandó estas cacerolitas, esas galletitas, también a la Ruby le mandó unas galletitas. Y pues bueno, mi gente, aquí estoy muy feliz, muy contenta. Este, esto yo no lo sabía, la verdad no lo sabía. No sabía nada de esto. Me dijo que iba a mandar una cuanta de ropa, pero no sabíamos que iba a mandar. Me mandó esto para picar cebolla y todo lo que se pueda picar allí. Y también me mandó una olla. Una olla de las nuevecitas, de los frijoles, miren. Estoy muy contenta, muy feliz. Ahorita vengo llegando del Tamirano ya con la noche, mi gente. Se nos pasó a molar el carro, según lo llevamos a llevar, a arreglar de una cosa y se fregó de otra. Conéctame el S, el microondas. Tenemos al Tamirano, no hemos comido. Y este... Bueno, nosotros estamos esperando la hamburguesa. Para la hamburguesa, señor, sí, está con la noche. Las hamburguesas se las venden a la orilla. La bolsa de Romano vino. Sí. ¿Encargaron ya? No, pues no lo encargamos porque vale. Ay, lo habían encargado. Nosotros... Bueno, yo tengo allí comida. Ay, mi gente, miren, estoy contenta, de verdad. Bien contenta. Qué bonito hacerle. La voy a echar mientras en una bolsita para que no se me haga sucia. Y voy a seguir usando la viejita. La voy a cuidar mucho. Aquella me la regaló mi hijo Raúl. Y mi hijo Iván me regaló una licuadora. Y ahorita, por si es la licuadora, yo no la quería... De hecho, todavía tengo el motorcito ahí. Este... Mi hijo Iván me regaló la licuadora. Y mi hijo Raúl me regaló ese... Me regaló esa olla. Entonces, mi gente, el día de hoy venimos sin comer. Miren, traemos esos churritos que me compré para comérmelo. Y esta agüita me la regaló la muchachita donde pasamos. Ahí donde venden las aguas... Ay, esto se me olvida. Pero ellos... Ella me regaló esa agüita, gracias a Dios, que donde quiera Dios me bendice bastante, de verdad. Pues bueno, mi gente, el día de hoy les voy a presumir mi vestido, que está bien hermoso. Me lo mandó mi hija. Me mandó este vestido también. Me mandó tres vestidos. Y este... Y pues ya les enseñé lo que me mandó. Esto todavía no lo abro. Este, lo voy a abrir, lo voy a lo mejor cuando lo ocupe. Yo soy de las personas que cuando alguien me manda algo, pues casi como que casi, como que casi ya no me gusta. Y me está diciendo mi hija que iban a cargar otras cacerolas que le salieron hasta baratas. Dice, y te voy a comprar otras, mami. Es que mire, mi gente, suponiendo que allá en Estados Unidos da mucho trabajo, ¿verdad? Pero también hay cosas que, pues, que están más económicas. Si nosotros nos miramos, por ejemplo, si miramos que las cosas están más baratas, pues están más baratas. Pero también está más caro para que las traigan. Como era esto, me gustaron bastante. Me gustaron bastante. Gracias, hija mía, por acordarte de tu mamá. Gracias tú, mi hijo. Le mandaron ropa a mi esposo. ¿Por qué la lámpara en la venti? ¿Eh? También me mandaron esta picharita, que está muy bonita, muy bonita. Y este, y me mandó, pues me mandaron esto también. Una tablita con unas tijeritas. Una tabla, yo tengo una, pero esta, pues, la voy a guardar. La voy a guardar, primeramente Dios. Y, pues, aquí andamos, mi gente, bien contentas, bien felices, ¿verdad? Y es algo bien bonito, este, que le den. Dice, mija, mami, te mandé para que te hagas unos huevitos estrellados con mi papá. Y te mandé otra para que hagas comida, pues, ya como más grandecita, ¿verdad? Entonces, mi gente, gracias por, ande, y si doña Paula es bien presumida. No, mi gente, estoy contenta y bien feliz. Y yo siempre agradezco, aunque sea una bolsa de dulces. Quiero que sepan que yo no soy de las personas que si me mandaron, por decir, unas tijeras. Yo siempre soy feliz. Yo soy feliz que, pues, gracias a Dios que la gente, que la gente nos da. Porque si la gente no nos diera, mi gente, pues, imagínese. Hay mucha gente que, pues, también nos ayudan, nos dan. Y, pues, hay que echarle muchas ganas, mi gente. La vida es muy difícil. Hasta ahorita vamos a comer, fuimos a Altamirano. Lo que pasa es que mi esposo me dijo que iba a arreglar un... Yo no iba a Altamirano, mi gente, yo iba a Kutzamala. Yo iba a ir a hacer un depósito a alguien. Y, este, y ya de ahí, este, mi esposo que iba a Altamirano y que no sé de tanto. Yo ni quería ir. Pues, yo nomás iba a lo que iba, ¿verdad? Pero, bueno, gracias a Dios, nuestro Padre Celestial se fue a arreglar el carro de una cosa. Y, ¿qué creen, mi gente? Se le rompió la banda del carro rojo. Y se enoja porque le hacemos relajo. Se enoja al señor, se enoja. Miren, me gustó bastante esta ollita. Esta ollita me encanta, mira. Está muy bonita. Mucho, muy bonita. Gracias, mi niña. Gracias por todo lo que me has dado, mi amor. Y gracias también tú, mi hijo, bebé. Gracias, mi papá chulo, por todo lo que me han dado. Este, pues, fíjense que... Que es algo bien bonito cuando, aunque sea que le manden ropa, yo me siento feliz. Miren, así son mis vestidos que me gustan. La mera verdad. Como ya estoy bien arrugadita y eso, pues, ocupa uno, pues, ya cubrirse uno más. ¿No creen? Este, realmente, pues, uno debe de cubrirse por las cosas. Que uno ya está viejo. La gente ya, pues, está cerrita uno, yo creo. Lo dicen. Y esa viejita ya anda ahí. Ya anda encuerada. Ya ahí anda enseñando. Vente para que comas. Vamos a cenar, mi gente. Que Dios me los bendiga. No se les olvide dejar su like, compartir. Dijo mi hijo que ni siquiera había acabalado el video. Bendiciones para todos ustedes. Y los quiero mucho. Ya viene diciembre. Feliz diciembre, mi gente. Bendiciones. No se les olvide dejar su like, suscribirse. Que aquí está Doña Paulita Blocks. Una vez más, haciendo un video para ustedes. Espero que sea de su agrado, mi gente. Gracias por todo su apoyo hermoso, hermoso. Esos comentarios hermosos me llegan al alma. Y me siento más superada. Me siento más alegre, más contenta. Y que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Diosito que me los bendiga.